Primera pregunta, ¿cómo vivió usted el golpe de estado del 24 de marzo de 1976? Y vivirlo, no lo vivimos, nos enteramos nosotros, yo me enteré a las 4 de la mañana porque el jefe de policía me llamó para que fuera a hacer un procedimiento con personal de la ruta 11 y entrada a la escuela y tenía que abrir el sobre ahí y detener a todos los funcionarios que pasaron por ahí principalmente a la cabeza estaba Toma Cresto, pero no pasó nadie, no hicimos ninguna detención y eso de las 11 se levantó, levantamos el puesto que habíamos instalado ahí y después se siguió, seguimos, todo tranquilo, se custodiaba mucho las escuelas, los edificios públicos se puso más personal, recargado para recorrer las calles y mientras el proceso vivimos tranquilamente, nunca tuvimos problemas nosotros, yo por lo menos, nunca tuve problemas Bueno, pasando a la segunda pregunta, considerando el contexto que se vivió en ese momento ¿Pensó que era la única salida posible a lo que se venía dando? o que había otra, se podía... Y no sé si había otra posibilidad que hay cosas, pero la situación estaba, era muy fea porque en esos momentos había este hecho en la República Argentina por todos lados Antes del 24 de marzo, le metieron una bomba al jefe de policía Villar y le volaron la lancha y mataron a él y a la señora y al ranchero en Buenos Aires después pusieron una bomba al general Cardoso después pusieron en el comedor de la policía federal, mataron a un montón de funcionarios de la federal y gente en particular, no se aguantaba era un desastre lo que pasaba por todos lados entonces la única solución era... y la única solución, te digo yo, de que habían tomado que vinieran al menos en ese momento, digamos al menos en ese momento en ese momento sí que estábamos ahí pero nosotros, mientras después del proceso no tuvimos un problema, el ejército nos ayudó mucho, trabajaba mucho con nosotros había hecho pero no con tanto hecho, había robo, pequeño robo y había más seguridad, vos salías a la calle y podías andar tranquilamente, no había problema y si nosotros encontrábamos a una persona que no la conocíamos le pedíamos documento y se la identificaba y se subía que no había problema Este... bueno además de los casos de Villar y de Cardoso... Y acá en el río no tuvimos el asunto de Casa de Moñé ¿Conoces si hay alguien más que haya sufrido un ataque subversivo o un ataque por parte del Estado? No, acá en Guadalupe, que yo no me acuerdo, ya pasaron muchos años, yo no me acuerdo Casa de Moñé no mataron a nadie en Villa Urquiza, cerca de Paraná cuando venía cruzando la balsa y a las señoras le cortaron los pechos y las tiraron antes de llegar al túnel en una zanja y le hablaba por lo que pasaba Bueno y hablando de que trabajaban con el ejército la llegada de la junta militar al poder cambió su rol, digamos, dentro de la policía ¿Se vio una mejora en cuanto a la fuerza de seguridad? Teníamos porque teníamos apoyo con ellos y cualquier cosa ellos trabajaban mucho porque la policía era la que tenía todo el conocimiento, conocía a la gente El ejército está dentro de los cuarteles y no conoce a la gente pero nunca tuvimos problemas después la policía estaba a cargo de... dependíamos del jefe del área de Guadalupe Chú cualquier cosa, si había alguna detención se le comunicaba a ellos y ellos disponían si lo alargaban o seguían o lo llevaban ellos a Guadalupe Chú no había problema pero en esas cosas tuvimos poco nosotros ¿Usted cree que ese exceso de autoridad que le hayan dado a la policía puede haber traído conflicto con algunos casos en algunas zonas del país? No, que nosotros tengamos este conocimiento, no acá el ejército no era que se metía que nos daba a nosotros este orden de alguna cosa ellos preguntaban o venían o mandaban si había que hacer alguna cosa lo mismo que había cuando había algún paquete alguna cosa, se buscaba el personal de la fuerza armada es decir que la policía siguió su rol normal y los que adquirió más poder fueron las fuerzas armadas nunca lo molestaron, nunca por... a mí yo estuve a cargo de la primera, la primera sesión Chacra y después vine a la jefatura de jefe de operaciones y nunca tuve problemas no tuvimos ningún problema nosotros con... no tenemos conocimiento que haya habido este problema en la provincia de Entre Ríos tampoco con personal policial Pasando más al plano económico teniendo en cuenta las medidas de Martínez de Hoz ¿se vio afectado su vida cotidiana económicamente hablando? y era bravo para Fabiú que no alcanzaba la plata se comía lo que... no se conseguían las cosas y se comía lo poco que había los sueldos eran muy bajos hasta que el general ganía, nos aumentó un poco el sueldo en aquel tiempo no te estás confundiendo ahora te estás confundiendo ¿por qué? y si enganía no tenía nada que ver yo sí no, enganía este... la enuncia tampoco ¿por qué? la enuncia está más atrás de cuando estaba... Pide la violada el tío y... ¿eh? Pide la violada el tío y... ah... y por eso te digo yo desde la fecha no me acuerdo como era pero cuando tuvo Martínez de Hoz pasó bastante mal no se conseguían las cosas y la plata no alcanzaba ¿usted dice cuando hubo un cambio de presidencial de... de Videla a Viola? o de... ¿o de violada el tío? no, cuando quedó la luz en los momentos de nosotros claro, pero eso es antes... antes de que vuelva a... que vuelva a Perón, digamos claro, porque él lo trajo a Perón claro bueno, pasando a... a 1982 la guerra con Malvinas ¿qué opinión conserva acerca de la guerra? este... y por qué? bueno, no sé porque yo que tengo entendido que me parece que el ejército... eh... ¿cómo era el... el general que mandó allá? Al Chiegue Al Chiegue él... creo que mandó el personal para colocar la bandera y volverse para acá pero no le dieron tiempo porque los atacaron los... los... los ingleses y ahí se armó... la guerra y bueno, y nosotros estábamos acá en la que... cuando... nos engañaron porque decían que íbamos ganando que íbamos ganando y por ahí como las 10 de la mañana dijeron de que... que se habían entregado este... el ejército argentino eso... en junio... digamos... sí, por ahí... y... y cómo... cómo se sintió... cómo se sintió... el pueblo... digamos... y estaba... ¿cómo nos vamos a sentir? estábamos... re... re triste... por... por lo que había ocurrido... y... con respecto a... la situación de la guerra... claro que... que... a partir de la guerra... se... aumenta la posibilidad de la caída del régimen... y si... no sé... que la... la gente... puede saber lo que piensa... la gente piensa cualquier cosa y... y... muchas veces está a favor o está en contra... pero... no sé... cómo la pueden tomar... porque... uno no está en la cabeza de... de los ciudadanos... y... hoy... casi... después de casi 40 años... de haber concluido el proceso... de la organización nacional... ¿qué balance hace? ¿le pareció bueno? eh... bueno... ¿por qué? ¿malo? ¿por qué? si... ¿fue necesario? ¿inecesario? después del... del hecho... claro... ahora que... mirando atrás... la historia... ¿qué... qué le parece? y bueno... hay muchas cosas que... buenas y muchas cosas malas... se hicieron... hay muchas cosas de que... que se hizo bien... y ahora... vivimos cada vez peor... que en aquella época... claro... lo que se hizo bien... digamos... el tema de la seguridad... si... había mucha seguridad... nosotros acá... se... se ordenaba que... había que... cuidar las escuelas... cuidar las iglesias... cuidar los edificios públicos... todos... pero... todo... gracias a Dios... creo que en Colegüey... no pasó nada... de... de eso... bueno... la última pregunta es... eh... ¿cómo vivió... la convocatoria... a elecciones... de 1983... y... el triunfo de... de Raúl Alfonsín? y muy bueno... porque se esperaba... que... que... llegara... la... la democracia... y llegó... pero... desgraciadamente... no... no pudo llegar... al fin de... terminar el mandato... porque las cosas... subieron una barbaridad... y... 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 ya se sabe que... quien lo sacó... hace que... lo sacó... el... el... bueno... eso es todo... por la entrevista... muchas gracias...